Tantos amigos que aplaudían mis errores Ahora soy víctima de malos comentarios Siempre me dieron con un gran signo de pesos Por gente hipócrita que siempre me adularon A penco flaco no le queda la montura Ajo de la moa de engordar el caballo Estoy abajo pero sé subir la loma Mi cola cerca con la que me he tropezado Mujeres bellas que me vendieron sus besos Hoy me desprecian porque no tengo dinero Estos desprecios no los he hecho en saco roto Cuando esté arriba les voy a tronar los dedos En los albures he perdido mi fortuna Pero estoy vivo y voy a salir adelante Porque el fracaso ahora me ha dado la experiencia Y un paso atrás avante, avante, caminarte No desespero en mis negras aflicciones Sigo la línea recta todo pa' delante Ya no me asustan que el cielo esté encapotado La nube negra nos trae agua fecundante Dicen que en poca pluma es el pájaro feo Y lo critican porque ahora no está emplomado El ave canta aunque la rama se quiebre Y las medallas se las gana un buen soldado Sigo la línea recta Sigo la línea recta